¡Canta Florencia Álvarez! ¡Vamos! Creo que si le dan un tema que esté en su estilo... No, esta la rompe, tiene un sentimiento para cantar... Sí, por supuesto, esperamos que el tema le caiga bien. Sí, ojalá que sí, pero bueno, tiene una escualidad buenísima. Ahora sí se viene la última participante, hay mucha expectativa de escucharla atentamente. Vamos a ver cómo le va hoy. Tiene que meter 93 puntos. Si no, ya tenemos a Agustina Sol Pereira como finalista también. Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí y vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza a tu alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que hay tiempo de amor Te doy pan ¿Quieres sal? Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el tiempo te harás sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente En ti a mi ser Que tu corazón Diría que sí Diría que sí Diría que sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mita hermosa! Gracias Señores, Florencia Álvarez ¡Qué lindo, Marcia! ¡Qué hermoso tema! Hola, Flor hermosa Sí Estás divina, divina Tenés el pelo hermoso Un vestido negro espectacular Estás rodeada de globos Te voy contando todo lo que está pasando a tu alrededor Que es impresionante Estás divina Tremendo Sos un ángel acá en el escenario Bueno, ha venido tu papá también hoy Sí, por supuesto No lo vamos a hacer venir Si pasamos, va a seguir viniendo No canta tu papá, ¿no? Se tira un par de notas por ahí Pero no es como tu novio que canta bien No, no, no No, no, perfecto, muy bien Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo la han visto Que a Celeste la apoyaste con este tema también Totalmente, Flor Me encantó tu versión de esta canción Que tanto escuché Que tanto canté, Cerú No sé qué te puedo explicar Vos ya tenés tu disco Ya directamente grabado, ¿entendés? Porque tenés todas las canciones de rock Una canción diferente La de Patricia Sosa Seminario de Cerú Tenés un repertorio increíble Y aparte sos la más rockera Y estás divina Gracias Divina, me encanta tu pelo suelto Tu cabello libre Como es Seguramente lo usás así normalmente Sí Viste, me parecía Me gusta el lacio Claro, me encanta como te queda Estás re divina Y eso es súper importante también Seguí con ese repertorio Seguí con el repertorio ¿Dónde anda el novio? Ah, está más arriba ¿A usted le gusta tocar el pelo lacio en su mujer? Perdón, una pregunta está mal Muy bien Porque para él le gustan mal los rulos Cuando uno toca la textura Me han hecho buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Parece que estuviéramos en Radio 104.3 La FM de Córdoba Hago radio en Córdoba Me van a echar si sigo faltando Ah, hace radio en Córdoba Usted tiene una voz de locutor impresionante Siento que puede ser un gran locutor Así como es Marcela Fodale Una locutora importante de la Argentina Usted también Me parece que tendría que venir a trabajar algún día también Conmigo Con Marcela, muy bien Me gusta, me gusta decir Rulo, Lazio Me gusta, me gusta Ah Qué gracia No va Te la clavo al ángulo Me encanta, me encanta Rodri, lo apoyaste Guau, a mí me pasa algo con Flor Que conecto del minuto cero Del primer segundo que empieza a cantar Y yo cuando ella empieza a cantar Creo que a mí me pasa No sé cómo explicarlo, Flor Yo creo que Independientemente de tu condición Vos me estás enseñando a ver a mí No sé si me lográs entender lo que te digo Vos me estás enseñando a ver A veces nosotros Yo veo, ¿no? Pero no valoramos la vida Yo creo que Lo que vos me estás enseñando A través de la música Es a conectar desde el alma Desde el corazón Yo te estoy viendo Y estoy interpretando Cada cosa que decís Porque te creo absolutamente todo Porque siento Mi cuerpo vibrar Cuando emití sonido con tu voz Y porque Creo que viniste al mundo Para darnos amor Si a veces yo me pregunto Y hablo con Dios De muchas cosas, ¿no? Y yo siento que Dios te envió A esta tierra Para darnos amor a nosotros Y para enseñarnos realmente Lo que es ver Lo que es mirar Gracias, Roby Gracias, Roby Bueno, ¿querés? ¿Querés una devolución más? Elegí la voz si querés No, no, no Porque no sé A ver Bahiano Ahí va ¿Vos te paraste? ¿El bahiano te paraste? Yo estaba parado Estaba parado Sí, totalmente Sí, sí, sí Bueno, se siente muy bien Escucharla a ella Desde el primer momento Que empecé a interpretar Diferentes canciones Se siente genial Escucharla Yo siempre valorizo mucho Lo de artista callejero Es muy difícil estar en la calle Cantando Y ganándose El sustento Desde la canción Y en una calle Y me parece que tiene Un gran valor La interpretación que ella hace ¿No? De las canciones Como compartiendo Lo que dicen Los compañeros aquí Lo que dicen Las canciones Se sienten Como deben sentirse ¿No? Así que felicitaciones Perfecto Manuel ¿Quiere decir algo? Una cosita quiero agregar Con todo respeto Lo que yo siento Que a mí particularmente Me pasa Lo que creo que Nos está enseñando Es que no son necesarios Ni los gestos Ni mover las manos Ni desplazarse No, yo soy una estatua Olvídate No, no Pero precisamente Lográs emocionarnos Y lográs Contarnos una historia Sin tener que moverte Sin tener que expresar Y extender la mano Cuando uno dice Te extraño O me duele el pecho Simplemente tu voz Tu voz Es lo que llega A tocar el corazón Que yo tengo hoy Y agradecido Por escucharte Eso era lo que quería decirte Gracias por enseñarme eso ¿Quería decir algo Bebe? Sí Primero Quiero derecha réplica Me siento muy Muy aludido Por algunos jurados Y juradas Primero le voy a decir A Flor Que cuando arrancó Seminar Una canción Como Celeste contaba Que el pueblo rockero De Latinoamérica Conoce Muchísimo Dije Que difícil David Levón Y todas las versiones Que tiene Hiciste tu propia versión Le sacaste el rock De Levón Y Seru Girán Le metiste la melodía Estirabas las palabras Una canción que conocemos Muchísimo Hiciste una versión propia Y nueva Así que Creo que bienvenida A la final Bueno ahora vamos a ver Y por el otro lado A Messi no lo pongo De arquero Pero si hay que ganarlo Acerco a Lautaro Martínez Y si hay que defenderlo Bajo a Lo Celso Te digo porque Tampoco exageremos Yo lo que digo Sobreactúan mucho Digo Hay matices Lo juega parado En un cuadrado Messi Subí y bajá Si no lo veo de arquero Pero está bien Pará Y si lo pone de arquero Seguramente la rompe también Nunca te ajó Tal vez sorprende Me compré Si nunca te ajó Te sorprende Bueno Una charla fue valera Señoras y señores Bueno Pasará Florencia Álvarez A la final Llegarán a 93 puntos Señores Señoras y señores Florencia Álvarez Va a recibir el puntaje Del jurado Y canta conmigo ahora Si no hace 93 puntos Agustina Sol Pereira Finalista El puntaje para Florencia Álvarez Es 88 puntos Ahí va Señores Fuerte el aplauso Para Agustina Sol Pereira Finalista De canta conmigo ahora Y hasta acá llegamos Y fuerte el aplauso también Para Florencia Álvarez Que se quede en el segundo lugar En el podio Flor que das Ahí al ladito Al ladito Nicolás Reina Que queda primero Y cerquita Dar un paso a la final Gracias Muchas gracias Un gran aplauso Y nos vamos con esta Reina espectacular No No ¡Suscríbete!